No queríamos tampoco dejar pasar la oportunidad para traer este apoyo para nuestras niñas, nuestros niños, que deben mejorar su nutrición. Siempre pensando en ustedes, porque Oaxaca es un estado con mucha desigualdad, porque tenemos que combatir la desigualdad a base de conseguir apoyos, acabando con la corrupción, generando fuentes de empleo para que las familias de esta Sierra Milla de nuestro estado puedan vivir en mejores condiciones.